Mala gestión de camas desde que se declaró la alerta roja hospitalaria del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE controla las remisiones de los pacientes y no la CPS. A través de monitoreo en tiempo real se conoce dónde hay disponibilidad de camas UCI disponibles. Desde acá, el CRUE inicia el proceso para el traslado de los pacientes. El traslado de pacientes es una carrera contra reloj. Se trata de buscar la cama en otro departamento que esté aceptando porque ya no todos están aceptando y entonces se hace la gestión inicial con el CRUE del CRUE departamental. Se comunica con el CRUE del otro departamento o del distrito y a su vez ese otro CRUE receptor, digamos, se comunica con la clínica o con el hospital que va a recibir al paciente. Una vez esté listo el lugar, sigue la autorización de la EPS. Una nueva traba. Hay unas dos o tres EPS que han puesto problema. Las objeciones es que tienen que esperar una autorización del nivel central porque desafortunadamente la gran mayoría de EPS son centralizadas. Cuando se dice que un paciente necesita una unidad de cuidados intensivos es porque su condición física, pues obviamente no da mucho tiempo. Entonces aquí se requiere mucha celeridad, mucha oportunidad en las decisiones. Pese a todos los movimientos y esfuerzos por brindar atención al paciente crítico, se han encontrado familias que frenan el proceso. Muchas familias, pues obviamente inicialmente se niegan, ¿cierto? Después aceptan, listo, bueno, del abogado al sombrero, yo me lo llevo para otro lugar y también hemos tenido casos de que la gente se arrepiente y se devuelve casi que el aeropuerto y entonces no, ya no. Son oportunidades perdidas que se tienen en todo el proceso. Más de 400 personas están hoy en el departamento a la espera de una cama UCI.